Íñigo Rejón... es un canalla. Santiago Abascal, ¿qué es para ti ser fascista? Pues no lo sé ni me preocupa porque no me siento identificado ni me siento interpelado cuando nos denominan de esa manera. ¿Qué es para ti ser machista? Pues tengo que decir lo mismo. Yo creo que machista es alguien que desprecia a la mujer y eso está muy alejado de mi modo de ser, de mi manera de pensar y también de la gente que nos rodea. Yo tengo abuela todavía con más de 90 años, tengo madre, tengo dos hijas, tengo mujer, estoy rodeado de mujeres y estoy muy lejos de esos planteamientos. ¿Y qué es para ti ser homófobo? Pues un homófobo es una persona que rechaza a los homosexuales, que los desprecia y por supuesto estoy muy alejado de eso porque también tengo entre mis amistades y estoy rodeado de personas que son homosexuales. ¿Y qué piensas cuando desde ciertos medios de comunicación, yo creo que incluso la gran mayoría o desde los detractores de tu partido, desde la mayoría de los partidos, se tachan a Vox y a ti de estos tres calificativos que te acabo de decir? Pienso que están muy nerviosos y que no están entendiendo absolutamente nada y no son capaces de entrar con nosotros en los debates de fondo, en los que podemos estar equivocados o acertados, pero representamos la opinión de muchos españoles y como no son capaces de entrar en los debates de fondo, tratan de resolverlos con la descalificación permanente. Estaban tan seguros de haber cerrado para siempre todos los debates, yo el otro día hablaba de que la izquierda había decretado el fin de la historia y cualquier asunto público del que quisiéramos hablar inmediatamente era respondido con, ese es un debate superado, ese es un debate cerrado, de eso no se puede hablar, no es correcto. Y eso se ha terminado con la llegada de Vox. Más allá, insisto, lo digo desde la humildad, de la corrección o del acierto de algunos de nuestros planteamientos que están hechos siempre con la mejor intención, lo cierto es que hemos hecho que hoy la sociedad española sea más plural y que haya más libertad para debatir y para poder hacer algunos planteamientos, independientemente de toda la ola de insultos y descalificaciones que hay en los medios de comunicación, que por cierto, se está acrecentando después del debate, porque la alerta antifascista ahora mismo se decreta desde los medios de comunicación, no desde Podemos. ¿Se quedó con algo que decir durante el debate? Bueno, realmente me quedé con... No, te quedaste con algo que decir. Con muchas cosas, me quedé con muchas cosas que decir. Yo he echado de menos un poco que se hablara más de la corrupción, sobre todo de la que se oculta, como bien sabes, que es la del Partido Socialista, y como muchas veces has dicho tú en otros actos y tal, he echado de menos que se le echara en cara al Partido Socialista y a Pedro Sánchez la corrupción de su partido y su historia criminal que tú bien has contado alguna vez. Sí, yo es verdad que la esbocé y le recorrí una parte de esa historia criminal. Lo estoy haciendo mucho durante estos días, pero tampoco quiero que Vox se caracterice por el recuerdo permanente del pasado, porque realmente cuando nosotros hemos sacado esa memoria histórica la hemos hecho para dar una lección al Partido Socialista, pero nos gustaría que fuera la última campaña electoral en la que tengamos que hacerlo, porque los españoles nos caractericemos por mirar hacia el futuro. Y es verdad que no hablé de la corrupción de unos o de otros, porque yo creo que ese es un asunto que todos los españoles tienen muy claro. La corrupción forma parte de la naturaleza humana y la corrupción puede perpetrarla el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, incluso podrá afectar a Vox en el futuro. Lo importante es que veamos los mecanismos para combatir esa corrupción, para castigarla y para atajarla inmediatamente. Bueno, pero ya que hablan de memoria histórica, yo creo que es justo también recordarles un poco su historia, la memoria histórica de otros partidos. Bueno, sin ninguna duda, y sobre todo porque el Partido Socialista es el único partido que tiene las mismas siglas que en la Guerra Civil. Los demás partidos son partidos nuevos, que no nos identificamos ni reivindicamos una tradición concreta de este último siglo de España. En cambio el Partido Socialista, al tener esas mismas siglas, es directamente responsable y partícipe de algunos periodos y sucesos muy negros de nuestra historia. Y nosotros creemos que es bueno que los españoles sepan que el Partido Socialista desde su inicio se caracterizó porque desde el Parlamento se amenazaba de muerte a los líderes de la oposición por parte de Pablo Iglesias, por dar golpes de Estado a la propia República a la que habían dado la bienvenida, por haber robado el oro del Banco de España y llevárselo a Moscú, por haber participado en el pucherazo de las elecciones del 36, por estar detrás del asesinato del líder de la oposición Calvo Sotelo, que precipitó la guerra civil y durante la democracia por haberse corrompido hasta las cejas, por haber practicado el terrorismo de Estado y por haber pactado siempre con todos los enemigos declarados de España. Parece que se ha olvidado todo eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que el Partido Socialista quiere que se olvide, pero los españoles lo saben. Y el Partido Socialista es un partido que en consecuencia da miedo. ¿Por qué? Porque tiene esa historia y lo saben los españoles, lo saben los funcionarios públicos y estos días hemos insistido en nuestra comprensión hacia esos jueces, fiscales, abogados del Estado, generales, comisarios, vedeles de los ministerios y conductores de los parques ministeriales que tienen miedo cuando el Partido Socialista gobierna porque se ha caracterizado por no respetar la división de poderes, por atacar las libertades de los españoles, que no son de izquierdas, y por eso ha tenido una oposición también tan blandita durante todo este tiempo. Ellos habían decretado el fin de la historia y el PP y Ciudadanos lo habían asumido. Y ha llegado Vox a dar una patada en el tablero. Recordarlo, ¿verdad? Bueno, se le ha preguntado, te han preguntado muchas veces cuál sería tu primera medida como presidente del gobierno, que sería, como bien has dicho muchas veces, la detención de Torra o ordenar su detención, pero yo te voy a preguntar por la segunda medida. ¿Qué tomarías si mañana Santiago Abascal fuera presidente del gobierno? Bueno, quizá la detención de Torra es una simplificación. La primera medida es la restauración del orden constitucional y eso implica la toma de control en Cataluña, implica la detención y puesta a disposición judicial de Torra. Yo creo que la segunda medida tiene que ser la derogación de toda la legislación ideológica y totalitaria de la izquierda y la tercera o simultánea, proceder a una histórica rebaja de impuestos para devolver el protagonismo a la sociedad civil, que tiene que ir acompañada de un recorte brutal del gasto político de las administraciones públicas. Bueno, ya que hemos hablado de Torra y etc., pues vamos a entrar en Cataluña, que también creo que es una de las razones por la que de nuevo Vox ha empezado a repuntar en las encuestas, que parece que hubo un momento como que bajaba, pero ahora parece que está disparado, según todas las encuestas, cuesta el CIS, ¿no?, que es el único que os da menos. Yo realmente veo en este tema que muchos, la mayoría de los partidos, dan como soluciones mágicas para este problema, pero hay poca gente que se fija en el problema de fondo, en mi opinión, que es la educación en Cataluña, que es el adoctrinamiento, tanto mediático como en las escuelas. Entonces, más allá de la aplicación del artículo 155, del 116, ¿qué haría Vox o qué haría Santiago Abascal para, aunque sea a corto plazo, mitigar la situación insostenible que tenemos en Cataluña? Yo creo que, precisamente porque no hay soluciones mágicas, y Vox, yo creo que es el único partido que no las ofrece, no ofrecemos soluciones a corto plazo. Decimos a los españoles que restaurar algo que se ha ido destruyendo y degradando durante tres décadas, no se puede conseguir ni en una semana, ni en un mes, ni probablemente en cinco años. Ahora falta mucho tiempo, pero es tan difícil de arreglar que hace falta empezar mañana. ¿Cómo? Aplicando ese artículo 155, suspendiendo la autonomía, tomando el control de la educación, de los medios de comunicación, de manera pronta para hacer que los afectos, el conocimiento de una historia común, pueda empezar a sentarse entre los catalanes. Lo hemos visto incluso en los regímenes totalitarios, en las dictaduras. Por mucho tiempo que duren, no consiguen acabar con la libertad de las personas, no consiguen acabar con las ideologías contrarias. Cuando la dictadura cesa, eso sigue ahí. Y por eso yo estoy absolutamente convencido que por muchos instrumentos educativos, mediáticos, que el nacionalismo haya usado y pueda seguir usando si no se toma el control en Cataluña, nunca van a poder terminar con la extraordinaria inercia histórica de la nación española, con la fuerza tractora de España. Eso es imposible combatirlo. Y por eso yo estoy profundamente esperanzado y estoy convencido de que jamás lograrán la victoria. ¿En el debate te quejaste de que no se pudo hablar de inmigración? ¿De que os lo prohibieron? No, eso era un debate anterior en televisión española, porque no quisieron que uno de los capítulos del debate fuera sobre inmigración. Tampoco en el debate de Academia de Televisión había un capítulo sobre inmigración, pero realmente la inmigración afecta a todo y yo lo planteé en todo momento. ¿Tú crees que las dos regularizaciones masivas que ha habido, que han sido una con Aznar, otra con Zapatero, han llegado a tener consecuencias hoy en día debido al efecto llamada y eso sumado a la crisis de los refugiados que hemos tenido, al tema de los menas, etcétera? Yo creo que eso hay que verlo en su conjunto. Es verdad que individualmente todos conocemos el caso de alguna persona regularizada y pensamos qué bien esta persona, cómo se ha integrado para vivir con nosotros, hoy está trabajando, está colaborando codo con codo, pero en su conjunto yo creo que ha sido un profundo error. Es decir, regalar la nacionalidad, por un lado, las regularizaciones masivas de personas que han entrado ilegalmente. Ustedes son partidarios de endurecer los criterios de nacionalidad. De acceso a la nacionalidad, por un lado, por otro lado, somos contrarios a que nadie pueda regularizarse si ha entrado ilegalmente en España. Es decir, el que ha entrado ilegalmente en España tiene que abandonar toda esperanza de recibir nunca ningún tipo de ayuda social ni de poder regularizarse. Es el único modo de combatir el efecto llamada. Nosotros hemos planteado construir muros en Ceuta y Melilla que protejan mejor las fronteras, pero creemos que el mejor muro es terminar con el efecto llamada. Pero lo cierto es que el Estado es muy eficaz cuando tiene que perseguir al ciudadano, cuando alguien no paga impuestos, cuando uno llega tres minutos tarde a poner el papelito de la hora en el coche otra vez y se encuentra que ya tiene la multa. Si uno no puede pagarla porque no tiene ese mes, enseguida el Estado le retira de su propia cuenta. Es decir, el Estado es muy eficaz cuando quiere. Yo no me creo la ineficacia del Estado para luego no saber de dónde proceden algunos inmigrantes ilegales. Y precisamente en Andalucía sabemos que hay miles de pasaportes de ilegales que están siendo atendidos en la sanidad pública andaluza y que esos pasaportes de los ilegales no los tiene la policía. Y no se le están entregando a la Policía Nacional para poder proceder a las deportaciones. Y eso es verdaderamente increíble. Que una administración no le entregue a otra esos pasaportes es algo inaceptable. Nosotros lo hemos exigido en el pacto de investidura, lo hemos exigido en el acuerdo presupuestario y esperemos que esta vez el Partido Burial de Ciudadanos sí lo cumplan. Pero el Estado puede hacer muchas más cosas para ahorrarnos a los españoles la presencia de la inmigración ilegal con todos los problemas de convivencia que conlleva y con todos los problemas económicos crecientes que eso va a implicar. Ya que hablamos de problemas económicos pues me gustaría también hablar del programa económico de Vox. Yo creo que el programa de Vox es algo que se necesita en España y que poca gente conoce, que es liberalismo. Yo creo que el programa de Vox es el más liberal de todos los que hay y creo que se está haciendo poco hincapié en la campaña, en la economía en todas las medidas necesarias que hacen falta en economía y bueno, ya sabe que en España tenemos un problema estructural de paro desde hace 40 años que no hay partido que lo solucione. O sea, creo que tuvimos en 2006, 2007 la tasa más baja de paro en 40 años y realmente era una ilusión realmente porque estaba la burbuja inmobiliaria a punto de explotar. Entonces, creo yo que es debido también a la rigidez laboral, a la rigidez de las distintas leyes que han hecho todos los partidos y la izquierda se dedica básicamente a pisotear al empresario y a subir los impuestos a las empresas creo que esa es su solución o crear empleo público. Entonces, quería saber cuáles son las medidas de Vox y de Santiago Abascal desde la iniciativa privada para solucionar este problema. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que nosotros no etiquetamos el programa de Vox. El programa de Vox es un programa que creo que está basado en el sentido común y en la apuesta por la libertad de las personas para poder emprender, para hacerlo sin excesivas trabas burocráticas. Es cierto que se está hablando menos en esta campaña de economía yo creo que como consecuencia de la emergencia nacional en Cataluña y de la emergencia social que están viviendo muchas personas y también por las cortinas de humo del Partido Socialista con Franco. Pero es verdaderamente importante que nosotros devolvamos a los españoles la libertad para que los españoles puedan crear empleo. ¿Por qué? Ningún partido va a solucionar el problema de empleo porque los partidos no son los que tienen que crear empleo. A mí cuando me preguntan ¿Qué van a hacer ustedes para crear trabajo? Pues no molestar a quien crea empleo realmente. Eso es lo que tenemos que hacer procediendo a una histórica rebaja de impuestos en el IRPF, en sociedades, derogando los impuestos absolutamente injustos como los de sucesiones, donaciones y patrimonio y estamos convencidos de que esa es la única fórmula de que poco a poco aumente el consumo. Queremos una rebaja fiscal que sobre todo también a las personas que disponen de menos renta, a los milioristas, les permita disponer mensualmente aproximadamente de 200 euros mensuales. Eso va a facilitar los que puedan acceder a una vivienda, que puedan consumir más. Eso va a ser determinante para el consumo y por lo tanto para la creación de empleo en el futuro. No hay ninguna otra fórmula. No hay fórmulas mágicas. ¿Y para los autónomos? No, para los autónomos hay algo que es imprescindible y es que el autónomo... Hemos sido los grandes olvidados. No tengo ninguna duda y lo peor de todo, más allá de que el autónomo cuando tiene una baja pues no tiene la ayuda que hay en las circunstancias. Pero lo peor de todo yo creo que para los autónomos es tener que pagar el IVA antes de haber cobrado los trabajos. Sería la pregunta también. Esa es una injusticia que no puede durar un día más en España. Yo creo que todos los autónomos la están padeciendo. Pensar que tienen que ir a pagar el IVA o que tienen que encadenar sucesivos fraccionamientos cuando no están llegando a final de mes ni pueden darle a su familia lo que necesita es una brutalidad y una injusticia que no se puede tolerar. Incluso que no exista una cuota progresiva por ejemplo para los autónomos. Los autónomos tienen que pagar 300 euros al mes y así como la base mínima de cotización o bueno 900 si quieres tener una pensión en condiciones pero en otros países por ejemplo sí que es progresiva la cuota. Aquí nos pusieron la cuota de 50 euros al año y que bueno que si te funciona vale si no pues cierran la empresa. Bueno desde luego yo creo que son muchas medidas son de carácter técnico. Yo no soy un técnico en economía y no tengo ninguna vergüenza en reconocerlo y probablemente no lo voy a ser nunca pero sí estoy rodeado de personas que saben cómo se crea empleo de personas que creen en la iniciativa privada que creen que para que los españoles más necesitados puedan prosperar hay que proceder a esa gran rebaja fiscal para que aquellos que crean empleo puedan hacerlo hay que dar libertad a los emprendedores y a los empresarios. Yo creo que esa gran fórmula está sentada en el sentido común por eso nosotros no la etiquetamos no sabemos si eso es liberal si eso es conservador si eso es evidentemente no es socialdemócrata pero huimos de esas etiquetas porque porque creemos que restan mucho a lo que Vox quiere decir. ¿De dónde cree que viene este odio al empresario que se ha instalado en España desde hace tanto tiempo que parece que el empresario es el ogro a destruir? El odio al empresario nace del marxismo nace de la lucha de clases es una estrategia como cualquier otra para enfrentar a las sociedades ahora buscan otras buscan enfrentar a veganos con carnívoros a hombres con mujeres a los que están muy preocupados con el cambio climático con las personas contaminantes la izquierda está buscando permanentemente motivos de fricción en la sociedad. Cuando cayó el muro de Berlín ya empezaron a buscar la lucha de etiquetas. Hoy en toda Europa se está viendo como esos partidos que denominan de ultraderechas de la izquierda son los que reciben fundamentalmente el voto de los trabajadores y de los obreros. Vamos a hablar un poquito de política social porque la Vox ha sido bandera durante todos estos años de dar voz a los que pensamos que la ley contra la violencia de género es dañina es perjudicial y es inconstitucional en mi opinión por lo menos. ¿Pero por qué crees que es tan ampliamente aceptada en la sociedad y que parece que es intocable y que cualquiera que se atreva a querer mínimamente tocar un artículo de ella es tachado de machista y de odiador de las mujeres? Porque yo incluso yo tengo un vídeo analizando artículo por artículo la inconstitucionalidad de esta ley es increíble y bueno creo que tú sabes de qué manera se aprobó en el tribunal constitucional esta ley. Lo cierto es que ataca el artículo 14 de la constitución de la igualdad entre el hombre y la mujer el hombre ya no tiene presunción de inocencia incluso los tribunales de excepción también que hay tribunales de género y los protocolos policiales ante denuncias como se actúa con el hombre como se actúa con la mujer porque parece absolutamente incontestable en el establishment político y mediático no en la sociedad porque es una ley muy contestada porque es una herramienta del marxismo cultural y no quieren renunciar a ella es una herramienta de confrontación únicamente por eso y nosotros sabemos que esta ley primero es injusta en segundo lugar es inútil no está sirviendo de verdad a muchas mujeres que de verdad son maltratadas en el ámbito familiar además no ha conseguido reducir de verdad el número de mujeres asesinadas por violencia y además ha convertido a un montón de hombres en directamente culpables sin ningún tipo de juicio a los que se ha sometido a procesos terribles sobre todo en determinados momentos en procesos de divorcio esta ley y estas denuncias han sido utilizadas de todas las denuncias que se plantean por violencia de género solo acaban en una condena el 13% eso significa que hay un 87% que en principio pues son denuncias falsas o que no se han podido probar no se han investigado como denuncias falsas y por eso intentan desacreditar este dato pero lo cierto es que la mayor parte de los casos acaba en nada y yo creo que esta ley es una de las más dañinas que tiene nuestra democracia las más totalitarias junto con la ley de memoria histórica pero realmente en los contrarios o detractores de ustedes cala el mensaje de que de que Vox es un partido machista de que incluso Susana Díaz llegó a decir que justificabais los asesinatos de las mujeres es como si nosotros dijéramos que el partido socialista es el partido de los violadores y que justifica las violaciones a las mujeres porque meten al violador del acceso por una puerta de la cárcel y le sacan por la otra unos años después diciéndonos que se puede reinsertar realmente el trazo grueso y el intento de estigmatización contra Vox es durísimo pero yo creo que cada vez cala menos y lo vamos a ver en las elecciones del 10 de noviembre Vox se ha posicionado muchas veces en contra del matrimonio LGTBI por el hecho de llamarse matrimonio ¿verdad? Sí, nosotros hemos dicho que la unión de un hombre y una mujer es un matrimonio y que la unión de dos hombres o dos mujeres debe ser una unión civil pero que no es un matrimonio O sea, que harían por ejemplo una ley de unión civil por ejemplo como la que hay en Alemania Es que pensamos que no sé cuál es la que hay en Alemania pero sí creemos que tiene que haber una unión civil y que es bueno que las personas puedan tener uniones civiles entre ellas es más independientemente de su relación sexual ¿Pero tendrían los mismos derechos que un matrimonio tradicional? ¿Cuáles son los mismos derechos? ¿El derecho a adopción por ejemplo? Claro Yo creo que ahí es donde probablemente no estemos de acuerdo pero además donde no están de acuerdo ni siquiera muchas personas que son homosexuales que defienden la posición de Vox que creen que efectivamente su unión no es un matrimonio y que creen que es mejor que un niño sea adoptado por un padre y una madre Yo sé que ahí no nos vamos a poner de acuerdo pero no solo es lo que piensa Vox Vox no representa a los autores sexuales Vox representa a los españoles algunos de ellos homosexuales que ven las cosas de esa manera y que piensan que es buena que exista esa referencia paterna y materna de manera prioritaria Yo ya sé que hay muchas mujeres muchas madres solteras que por circunstancias han sido madres solteras pero en principio y si podemos elegir yo creo que es bueno que a un niño se le ofrezca la posibilidad de vivir con un padre y una madre ¿Pero no crees que sería la preferente o sería mejor medir los criterios para adopción en base a la situación emocional o económica de la pareja antes que por su sexo? No tengo ninguna duda de que eso también tiene que contar pero es un elemento más Eso ya es un debate técnico yo creo que hay que mirar siempre por el niño y yo no tengo ninguna duda de que dos personas homosexuales pueden educar bien a un niño quererle y cuidarle pero creo que el derecho en este caso es el del niño y creo que es mejor que tenga esa autoreferencia yo por ejemplo estoy divorciado y vivo lejos de mis primeros hijos no les veo todo lo que me gustaría y menos en estas circunstancias de campaña electoral y yo sé que el hecho de que yo no esté cerca de ellos pues a veces es la falta de una referencia paterna que tenía que estar más presente y yo creo que eso es bueno que esa referencia paterna y materna es complementaria porque nosotros precisamente creemos que el hombre y la mujer se complementan que no deben estar en la guerra de sexos y esto no implica ningún rechazo a las personas homosexuales solo que en el caso de las adopciones pensamos que es mejor que los niños tengan esa referencia pero insisto es que lo creen muchos homosexuales que están en Vox ¿qué opina del día del orgullo LGTBI? ¿cree que se ha politizado? ¿crees que ya es definitorio de algún partido político? es que el problema es el problema de los lobbies yo creo en las personas y yo creo que el bueno el hecho por ejemplo de que el COGAM que es la organización que hace el orgullo LGTBI a mí me resultó llamativo que vetaran la entrada al orgullo o la entrada al manifestarse a partidos que pactaran con la extrema derecha que se referían a ustedes claro y sin embargo dejaran en vía libre a partidos que pactaban con Bildu claro o que llevan la camiseta del Che Guevara que sabemos todos lo que pensaba de los homosexuales o de esos que realmente tienen veleidades con la dictadura iraní que sabemos que es lo que hace con los homosexuales ¿por qué? porque eso se ha convertido todo también en un lobby al servicio de la izquierda pero yo estoy convencido que ese día no representa esa celebración no representa a muchos homosexuales ¿por qué? porque la homosexualidad es vivida como otros vivimos la heterosexualidad como vivimos en general nuestra sexualidad en la intimidad y eso se ha convertido en un espectáculo que yo creo que no representa a muchos homosexuales yo creo los partidos políticos ya no solo a manifestarse sino dentro de las organizaciones porque me consta que dentro de esas organizaciones hay gente que pertenece a partidos políticos lo puedo decir a partidos socialistas a Unidas Podemos etcétera yo creo que ya deja de ser una organización una asociación que representa a un determinado colectivo que ni siquiera me gusta llamarlo colectivo pero bueno hay que llamarlo de alguna forma eso es problema de los lobbies en todo de los que dicen que representan a los homosexuales de los que dicen que representan a las mujeres de los que dicen que representan a los inmigrantes y a nosotros hay muchas personas que han inmigrado a España que después se han nacionalizado y que nos están votando a nosotros y que comparten nuestras políticas migratorias igual que hay muchos homosexuales que comparten nuestra posición y muchas mujeres que defienden nuestra posición sobre la ley de violencia de género ¿qué opinas de las palabras de Rocío Monasterio sobre su apoyo a que haya libertad para que los niños para que los padres lleven a sus hijos a esas terapias que supuestamente son de conversión de homosexuales? No conozco exactamente esas palabras pero yo creo que los padres tienen que poder educar a sus hijos igual que cuando unos padres llevan a un hijo porque quieren hacer un cambio de sexo en un sentido contrario yo creo que sobre todo son los padres los que tienen que educar a sus hijos y lo van a hacer siempre con todo el cariño más que el Estado Tres preguntas de sí o no ¿regularización de la prostitución? Pues la verdad que no hemos debatido sobre ello lamento decir que no puedo decir sí o no pero yo creo que todo lo que sea degradante para la mujer o para cualquier ser humano no puede estar regularizado ¿Gestación subrogada? No ¿Legalización de drogas? No Ahora quería hacerle rápidamente algunas preguntas que me han dejado los seguidores de mi canal y de Twitter y bueno tenemos poco tiempo pero a ver si podemos hacerlo un poquito rápido ¿Qué harías para conseguir la pluralidad de los medios de comunicación en España? Pues lo primero terminar con la publicidad institucional de los medios de comunicación eso en primer lugar y terminar por supuesto con los monopolios sin ninguna duda eso es lo principal y cerrar todas las televisiones autonómicas y locales al servicio de alcaldes y rellezuelos autonómicos ¿Algunas medidas concretas cortito para la protección del medio ambiente? Bueno para la protección del medio ambiente yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar el mundo rural y permitir que las personas que mejor cuidan del medio ambiente que son los ganaderos los agricultores los cazadores también las personas que disfrutan del campo los conservacionistas puedan aportar conjuntamente soluciones y no dictar soluciones desde la ciudad con el desconocimiento total de lo que necesitan los hombres y las mujeres del campo el medio ambiente en España lo ha conservado la gente del campo ¿Volvería el servicio militar con Vox? No es uno de los planteamientos de Vox de las 100 medidas pero yo creo que es bueno hacer una reflexión sobre qué tipo de servicio de prestación damos todos a la sociedad ¿Endurecería las penas hacia el maltrato animal? Yo creo que todo no sé cuáles son exactamente las penas en estos momentos y cuál es el concepto de maltrato animal en esa pregunta pero yo creo que todo el que maltrata a un ser indefenso de manera gratuita pues debe ser castigado Bueno, ahora rápidamente le voy a nombrar a los otros cuatro candidatos y quiero que me diga una virtud de ellos algo que admira o algo que cree que crees que es bueno de ellos Pablo Casado Honesto Álvaro 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 Mágico Pablo Iglesias Mágico digo por lo de los conejos de la chistera que se saca Pablo Iglesias Previsible Pedro Sánchez Difícil Pasamos Dicen las mujeres que es guapo pero eso no sé si es una virtud Ha nacido con ella pues ya está Dicen a poco Íñigo Rejón Íñigo Rejón es un canalla Era algo bueno Pero no puedo decirlo de quien acaba de insultar a mi padre Eso no lo sabía Fallecido Las dos últimas que creo que son muy importantes Las actas de Zapatero y ETA ¿Qué más piensa hacer Vox con ese tema que creo que se ha ocultado y creo que me parece algo gravísimo que ha ocurrido en los últimos años? Bueno, hemos dicho en sede parlamentaria además yo creo que lo dije en mi primera intervención si no me equivoco que íbamos a pedir la publicación de esas actas las hemos solicitado formalmente las vamos a investigar y por supuesto intentaremos proceder judicialmente si tenemos la capacidad de hacerlo Y ahora la última pregunta ¿Te crees la versión oficial del 11M? Yo creo que sobre el 11M la mayoría de los españoles tenemos verdaderas dudas sobre qué es lo que pasó Sobre el 11M son todo dudas desconfianzas porque el 11M ha cambiado el rumbo de la historia de España y yo creo que hoy mucha gente no sabe realmente qué es lo que pasó y nos gustaría saber exactamente quiénes fueron los autores intelectuales de esa masacre del peor atentado de nuestra historia y no lo sabemos Muchas gracias Santiago Abascal A ti Isaac Espero volver a verte por mi canal y mis seguidores seguro que también estarán encantados pero antes quiero que te despidas como yo me despido en mis vídeos Si os ha gustado la entrevista podéis suscribiros y si no podéis dejar vuestro insulto aquí abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!